Soy purista, yo no soy de este mundo, vivo en la tierra, pero este no es mi hogar. Pronto me voy a mi patria querida, donde mora el Señor, donde tengo mi mansión y una corona de vida. No puedo comparar mi patria con la tumba, allá no existe el mar, y todo es hermosura. Las calles son de oro, el mar como el cristal, allá cantamos todos un coro celestial. Allá cantamos todos un coro celestial. Y para entrar allá, hay que estar preparado, no puedes continuar, hundido en el pecado. No entrarán los corajos, adulteros ni hechiceros. No entrarán los cobardes, afeminados ni homicidas. Solo entrarán los santos, que están inscritos en el libro de la vida. Solo entrarán los santos, que están inscritos en el libro de la vida. No entrarán los santos, que están inscritos en el libro de la vida. No entrarán los santos, que están inscritos en el libro de la vida. No entrarán los santos, que están inscritos en el libro de la vida. No entrarán los santos, que están inscritos en el libro de la vida. No entrarán los santos, que están inscritos en el libro de la vida. No entrarán los santos, que están inscritos en el libro de la vida. No entrarán los santos, que están inscritos en el libro de la vida. No latirán los santos, que hablo así. En medio del desierto. Mi camino era incierto. Pero llegaste ¿tu? Mi camino era incierto. Pero llegaste tú. Música Un pecador yo siempre fui, siempre en tinieblas Cristo Jesús vino hacia mí, me abrió la puerta Y ahora que yo me reconozco, comprendo que estaba loco Cristo Jesús vino hacia mí, me llamó Y ahora que yo me reconozco, comprendo que estaba loco Cristo Jesús vino hacia mí, me llamó Gracias Jesús porque ahora yo camino alegre Sin la ansiedad ni la inquietud que hoy me extremece Gracias Jesús, gracias te doy Por lo feliz que ahora soy Ya te encontraré y nunca más te dejaré Gracias Jesús, gracias te doy Por lo feliz que ahora soy Ya te encontraré y nunca más te dejaré Gracias Jesús, gracias te doy Por lo feliz que ahora soy Por lo feliz que ahora soy Por lo feliz que ahora soy Ya te encontraré y nunca más te dejaré Gracias Jesús, gracias te doy Por lo feliz que ahora soy Ya te encontraré y nunca más te dejaré Nunca te dejaré Como el arca de noé sobre las aguas Se moría bajo el soplo de los vientos Los que de ellas se encontraban muy contentos Bendecían el nombre del Señor Pues nosotros como aquellos demos gloria Al autor de nuestra salvación Y con grandes nociones dijiremos Un altar en cada corazón Que hermoso el amor de Cristo Que hermoso sube su amor Amigo, ahora el arca Es Cristo mi salvador Si no importa la iglesia que vayas Si detrás del calvario tú estás Si tu corazón es Si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás Si me importa la iglesia que vayas Si detrás del calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. El juicio de Dios se acerca y la hora llegando está. Es tiempo de arrepentirte o si no te quedarás. Es tiempo de arrepentirte o si no te quedarás. No se ha cortado la mano, dame la mano para salvar. No se ha cortado la mano, dame la mano para salvar. Está extendido su brazo llamando a la humanidad. Está extendido su brazo llamando a la humanidad. Si a Cristo rindes tu vida, si vives en santidad. Una morada en el cielo, de seguro él te dará. Una morada en el cielo, de seguro él te dará. Las riquezas de este mundo jamás podrás comparar. Las riquezas de este mundo jamás podrás comparar. Ponlas el reino de Cristo que en el cielo tú te darás. Ponlas el reino de Cristo que en el cielo te darás. Al sonar de la trompeta, la iglesia al cielo se irá. Prepárate fiel cristiano, no te vayas a quedar. Prepárate fiel cristiano, no te vayas a quedar. Los muertos en la fe de Cristo también resucitarán. Los muertos en la fe de Cristo también resucitarán. La tierra dará sus muertos y en las nubes morarán. La tierra dará sus muertos y en las nubes morarán. Si a Cristo rindes tu vida, si vives en santidad. Una morada en el cielo, de seguro él te dará. Una morada en el cielo, de seguro él te dará. La tierra dará sus muertos y en las nubes morarán. Anoche en el servicio Carlitos predicó. Los santos se gozaban diciendo gloria a Dios. El Espíritu Santo después se derramó. Y hablando en otras lenguas, el pulso se encendió. Aleluya, ya Cristo viene. Aleluya, con gran poder. Aleluya, ya está en las nubes. Aleluya, me voy con él. Aleluya, lo estoy mirando. Aleluya, qué lindo es él. Aleluya, se está acercando. Aleluya, ya Cristo viene. Aleluya, me voy con él. Carlitos predicaba sobre el poder de Dios. Todos se gozaban de aquella bendición. Y mientras Dios hablaba a la congregación, los hermanos temblaban con el poder de Dios. Carlitos, dile a mi pueblo que vengo en breve y es tarde ya. Que vayan todos y prediquen mi palabra a los perdidos que van siguiendo a Satan. Aleluya, aleluya. Aleluya, ya Cristo viene. Aleluya, con gran poder. Aleluya, ya está en las nubes. Aleluya, me voy con él. Aleluya, lo estoy mirando. Aleluya, qué lindo es él. Aleluya, se está acercando. Aleluya, me voy con él. Aleluya, ya Cristo viene. Aleluya, con gran poder. Aleluya, se está acercando. Aleluya, qué lindo es él. Aleluya. Aleluya, perdido y angustiado cao de nada. Sin fe, sin esperanza y sin Dios Pero un día mi vida vio la luz Que Cristo el Señor a mí me dio A la luz que trajo mi Señor Y esperanzas a mi vida me dio Por eso yo le sirvo con dulzura Y mi alma me canta esta canción Por eso yo le sirvo con dulzura Y mi alma me canta esta canción Amigo, yo te invito a que te acerques Al Cristo que te ofrece salvación Esta fuente que salta a ti de eterna Y que se hace el sediento pecador Amigo, tú verás que sensación Cuando Cristo entre en tu corazón Tú serás el más feliz en esta tierra Y con gozo aladarás a tu Señor Tú serás el más feliz en esta tierra Y con gozo aladarás a tu Señor A la luz que trajo mi Señor Y esperanzas a mi vida me dio Por eso yo le sirvo con dulzura Y mi alma me canta esta canción Por eso yo le sirvo con dulzura Y mi alma me canta esta canción En mi cuarto solitario Acoración, clamando al cielo Grito con desesperación Y amargo llanto cae en mi boca Como se desboca un corcel Mi alma va loca A la verdad quiero luchar Pero no puedo Me falta mucho valor para acabar En mi marchito jardín Ya nada queda Oh Dios mío ¿Cómo puedo así terminar? Si en mi marchito jardín Ya nada queda Oh Dios mío ¿Cómo puedo así terminar? Cuando llego del trabajo rutinario Me voy al templo Me voy al templo a buscar la bendición Pero al volver a mi cuartito solitario Se llena de amargura mi corazón A la verdad quiero luchar A la verdad quiero luchar Pero no puedo Me falta mucho valor para acabar En mi marchito jardín En mi marchito jardín Ya nada queda Oh Dios mío ¿Cómo puedo así terminar? Cuando llego del trabajo rutinario Me voy al templo Me voy al templo a buscar la bendición Pero al volver a mi cuartito solitario Se llena de amargura mi corazón A la verdad quiero luchar Pero no puedo Me falta mucho valor para acabar En mi marchito jardín Ya nada queda Oh Dios mío ¿Cómo puedo así terminar? En mi marchito jardín Ya nada queda Oh Dios mío ¿Cómo puedo así terminar? Dice la historia sagrada Que en el río del borda Dice la historia sagrada Que en el río del borda Juan Bautista Juan Bautista bautizaba Jesús se fue bautizar Juan Bautista bautizaba Jesús se fue bautizar Cuando salía del agua Una paloma voló Cuando salía del agua Una paloma voló En el Espíritu Santo Que en el cielo descendió En el Espíritu Santo Que en el cielo descendió A Puerto Rico Puerto Rico ha llegado La paloma del Señor A Puerto Rico ha llegado La paloma del Señor Volando de camisa Buscando una bella flor Volando de camisa Buscando una bella flor Si tú eres rama de Cristo Sobre ti reposarás Si tú eres rama de Cristo Sobre ti reposarás Aquella paloma santa Y en tu nido formará Aquella paloma santa Y en tu nido formará La paloma de Cristo El Espíritu Santo La paloma de Cristo Música Este mundo lo hizo Dios y en tus manos lo dejó para que le salvemos del pecado y del error. Y yo digo, y digo, ¿qué pasó? La luz del cielo nos alumbró, las almas claman buscando amor. Mas no haya ni en sus vidas una mano de bondad y yo digo, y digo, ¿qué pasó? Si el amor nunca muere porque en ti entonces murió Dime hermano, dime hermano, ¿qué pasó? Pues yo lloro cuando veo tantas vidas que te conocieron, te buscaron, te encontraron y ahora están siempre vacías. Me pregunto, oh Dios mío, ¿qué le sucedió? Oh Dios mío, oh Cristo mío, ¿qué pasó? No está en ti, Señor, sino en mi pecador que no pude comprender tu gran amor Y ahora yo te pido perdón por cerrar mi corazón y al que sufre y al que necesita tu amor Yo he caminado y mirado por este mundo Pecador, yo quisiera que me ayudaras a llevar un poquito de amor Si te unes a nosotros llevando la paz Yo te digo, yo te digo, que este mundo cambiarás Cambiarás, sí, cambiarás Pues con Cristo tú vencerás Si luchamos todos juntos Cambiarás, cambiarás Cambiarás, sí, cambiarás Pues con Cristo tú vencerás Si luchamos todos juntos En verdad, en verdad, en verdad, en verdad Música cristiana en vinilo Más que música, es un recuerdo